En este momento estamos precisamente recibiendo de parte de la Junta Central Electoral, acompañado de los delegados políticos, de las palijas, las urnas y todo el material electoral que vamos a utilizar el próximo domingo 15 en las elecciones. De manera que ya San Ignacio de Sabaneta, Villa Los Almas y Inmunción, en el día de hoy estamos recibiendo todo el material para que el día 15 de mayo procedamos a las elecciones. ¿Están todos los delegados presentes de los diferentes partidos? No están todos, pero la ley electoral establece que si los delegados políticos no están, pues procedemos con el proceso porque ya han sido notificados que deben asistir al recibimiento de este material electoral. Sí, estamos conformes, se están recibiendo 207 urnas, 69 casetas, igual que los materiales para los 69 colegios de municipios. Y según estamos observando, está todo normal, todo como está establecido. Andrés, delegado del PLD. Bueno, definitivamente, pues estamos viendo que el trabajo de lo que son los materiales a usar el próximo día 15, pues se están entregando con normalidad. Mi nombre es Isidro Araújo, delegado del Partido Revolucionario Moderno y Alianza. ¡Gracias!